Bien, continuamos México vive. Quiero preguntarte, ¿tú podrías meter la mano al fuego por tu perro? ¿En qué es un perro bien portado? Viéndolo de una manera mucho más sencilla. Si tú le das una instrucción a tu perro, ¿te obedece? Creo que tú y yo nos hemos dado cuenta, los que tenemos perritos, que una cosa es estar en casa tranquilos y darles una orden y otra cosa muy diferente es estar afuera, que los perros estén con otros perros o en un ambiente muy distinto y entonces su instinto prevalece. ¿Qué pasa si tu perro no te hace caso, pero más allá de eso, se torna violento, no te obedece, es agresivo o incluso, por el contrario, es miedoso? Platiquemos de esto y más con la doctora Naishé Santos-Coy. Está con nosotros esta mañana para platicar acerca del comportamiento animal. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Oye, platícanos acerca de nuestras mascotas. ¿Cómo saber y cómo sobre todo no confiarnos si es que hablamos de que nuestros perros son o miedosos o agresivos? ¿Cómo hablar de ese comportamiento? Ok, bueno, para empezar es importante entender que un perro puede tener miedo a base de alguna experiencia negativa o falta de una experiencia. Entonces, quisiera hablar sobre las diferentes etapas que hay dentro del crecimiento de los perros. Y algo muy importante, una etapa muy importante es un periodo que se llama periodo de socialización temprana. Y en este periodo, que dura muy poquito tiempo, de las dos semanas de nacido a los tres meses de edad, es en el que se les tiene que exponer a muchos estímulos o a los estímulos a los que van a estar expuestos cuando sean adultos. Porque si tienen alguna experiencia negativa en esta etapa o falta de experiencia, lo que puede suceder es que vayan a tener miedo. Porque es como cuando nosotros no conocemos algo, pues obviamente nos da miedo. Y nosotros también, o los individuos, los seres vivos, cuando tenemos miedo, podemos reaccionar de muchas maneras, ¿no? Una es tratar de huir. Tratar de huir de aquello que nos da miedo y ni preguntar ni saber nada, ¿no? Nada más nos vamos corriendo. La otra es quedarse congelados. Quedarse congelados de tanto miedo que tienes y que ya como que se resignan un poco y dicen, bueno, ya lo que tenga que suceder. Y la otra forma de reaccionar es de manera agresiva o tratando más bien de alejar aquello que le da miedo. Y obviamente en este caso, pues ladran, gruñen, incluso lanzan la mordida o ya como en un caso extremo, pueden lanzarse a morder. Pero para que esto llegue a suceder, ellos tienen que aprender que ni las señales iniciales, que serían el ladrillo, el gruñido, enseñar los dientes, no funcionaron. Y por eso es muy importante saber que este periodo de socialización es vital para poder tener un perro lo más equilibrado posible. Para que ellos al tener las experiencias previas digan, ah, yo me acuerdo que cuando era pequeño me expusieron a niños, ¿no? Y sé que todo fue bien, que todo hubo premios, no me hicieron daño, me la pasé bien. Y entonces ya cuando sean adultos digan, ok, no pasa nada con los niños. Y eso sucede con otras situaciones, con otros perros también, con personas. Entonces en este periodo se les tiene que exponer a diferentes tipos de personas. No solamente que se queden con la familia con la que van a vivir, sino que convivan con todo tipo de personas. Incluso que reciban visitas, la familia que adoptó al perrito, para que el perrito aprenda que no pasa nada, que entren extremos a la casa, que lo acaricien, que lo toquen. También decirle a los amigos, oye, acabo de adoptar un perrito y me gustaría que conozca a tu perrito, ¿no? Entonces hacer como fiestas de perros para que el perrito, el cachorro, tenga las experiencias con diferentes tipos de perros. Dime una cosa, por favor, doctora. Cuando hablamos precisamente acerca de esta etapa temprana que me dices, de socialización temprana, que es antes de los tres meses, ¿debe haber o deberíamos observar una clara diferencia entre la socialización con otros animalitos que con las personas? ¿O es algo que crees que va parejo? Tendría que ir parejo, aunque la diferencia es que cuando ellos están cachorritos, pues tienen a sus hermanos cachorros. Entonces, en teoría, empiezan a convivir mucho antes con los perros como de su misma camada. Y luego también, o sea, lo que puede llegar a suceder es que como convivieron solamente con los perros de su camada, solamente son sociables con perros de su misma raza. Pero en realidad tendría que exponerse tanto a humanos como a perros. También, por ejemplo, es muy importante si dentro de la casa hay, no sé, un conejo, un hurón. También hay que hacer que conviva con ellos para que no se les parezca extraño y luego ocurran accidentes. Así que va por igual convivir tanto con personas como con perros, como con niños, como con otras mascotas, o sea, de otras especies, incluso también sonidos. También es importante pensar en sonidos. No solamente se queden como con personas o con perros, sino también en experiencias. Subirse al carro, por ejemplo, también es una experiencia importante a la cual se le debe de exponer. Ir al veterinario también es muy importante. Que al final, pues tienen que ir al veterinario porque los vacunan. Pero sería bueno que fueran al veterinario solamente a pasársela bien. Porque también es muy común que los perros tengan agresión en el veterinario. Porque para lo único que van es para cuando les dan vacunas, cuando los revisan porque se sienten mal. Entonces es importante exponerlos a todas las situaciones, no solamente a perros o personas. Doctora Naishé, creo que un punto importante es hablar acerca de la humanización de las mascotas. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que no es algo recomendable. Pero yo quiero preguntarte, una mascota que está muy mimada, que está humanizada, que se lleva incluso en carriola, ¿tiende a ser más intolerante y por ende más agresivo con otras especies o con otras personas? Con respecto a la carriola, sí puede suceder eso, que no se les deje ser perros. Y eso puede hacer que sean miedosos, porque al final no están conviviendo con los perros, no están siendo perros. Y eso puede hacerlos muy miedosos, lo que por ende podría hacerlos intolerantes ante ciertas situaciones, hacia otros perros, hacia otras personas. Es importante entender la manera en la que los perros se comunican. Y los perros se comunican oliendo, con posturas corporales, jugando, o sea, y es importante dejarlos hacer eso. Sin embargo, creo que luego, por ejemplo, los perritos que ya no pueden caminar, porque ya están muy grandes, que los lleven en carriola es una buena opción, porque como ya no pueden caminar y a veces es un poco pesado estarlos cargando, está bien que ellos los saquen en carriola para que puedan tener este enriquecimiento ambiental de olores, de sonidos, de ver movimiento. Creo que hay que entender en qué etapa es bueno utilizar, no sé, por ejemplo, en este caso la carriola, pero pues también es muy importante entender que hay que dejar a los perros ser perros. Son animalitos que les gusta oler, que les gusta jugar, que son sociables. En teoría son una especie que es sociable y que les gusta estar con parte de su grupo social o partes de otros perros. Entonces es importante dejarlos ser perros porque sí llega a ser como un poco de maltrato, que no los dejen oler, que no los dejen comunicarse. Es como si nosotros no quisiéramos que no, o sea, no sé, tenemos un hijo y no queremos que juegue, no queremos que salga a jugar con sus amigos, no queremos que se vaya de fiesta y pues va a estar triste. Y lo que queremos es que los perros estén felices. Obviamente es importante para esto entender la comunicación, para que tú también te sientas como cómodo de que tu perro juegue con otro y digas, ok, ese otro se ve amigable, entonces lo dejo jugar, porque luego también por eso la gente no deja que sus perros jueguen, porque les da miedo que el otro perro les haga algo. Muy bien. Doctora Naishé Santos Coy, gracias por tu tiempo y gracias por estar con nosotros. Que tengas buena semana. Igualmente, hasta luego. Gracias.